No sigas diciendo que un amigo tuyo y tu propia esposa Mancharon tu hogar, confiesa cobarde, esa era una deuda Que tarde o temprano habría que comprar Esa era mi novia que tanto quería y una tarde ingenuo te la presenté Sentiste envidia al verla tan linda como siendo pobre yo la conquisté Desde aquel instante a espaldas cobarde como tenías plata le ofreciste más Hasta convencerla porque tu eras rico y mi novia un día por ti me dejó Al cabo de un tiempo la hiciste tu esposa con mi propia novia fuiste mi rival Y yo seguí pobre sin plata ni novia mientras tu de brazo fuiste hasta el altar No olvides que un día fue que me invitaste a que yo la viera en tu propio hogar Para así humillarme y entonces vi claro planear la venganza que habría de cobrar Al ver a tu esposa la que fue mi novia yo leí en sus ojos que no era feliz No bastaba el oro, la riqueza tuya, vi que me deseaba, se lo comprendí Volví por la noche cuando tu no estabas y efectivamente mi plan no fallió Tomé mi venganza y me sorprendiste ya ves que de nada tu oro sirvió Y ahora ya puedes seguir pregonando que yo fui el amigo que te traicionó Búscala si quieres que ya está cobrada la deuda entre amigos Saldana quedó, tu no eres mi amigo Amigo de que